Buenos días compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, comenzamos la tercera semana de confinamiento y espero que estas dos siguientes sean mucho mejor que las dos anteriores y que seamos súper positivos. Espero que las recetas de la semana pasada os hayan gustado, esperamos estar a la altura en esta semana siguiente y simplemente pues espero que las podáis compartir. Hoy vamos a hacer un guiño a la cocina vasca. Es una cocina que me encanta, yo estuve trabajando unos meses haciendo un I más B en un restaurante en Ipúzcoa y es un plato que me encanta. Os estoy hablando del bacalar pipí. Bien chicos, dos cosas importantes a saber del bacalar pipí. Uno es que el bacalar pipí está hecho con citado baja temperatura y luego el aceite con la gelatina que suelta se impulsiona y obtenemos con nosotros una manonesa. Se napa, se pone ágito, confitado, filtro encima y una gelatina. Ese es el bacalar pipí original. Luego hay muchas versiones y luego hay muchos nombres. Por ejemplo, en Andalucía, el pil pil, no es ni más ni menos que las gambas al pil pil, son gambas al ajillo con aceite, con ajito y con guindilla. No hay que confundirlo. No hay que confundirlo. Bien, historias. Nosotros vamos a pasar de todo eso. Nosotros vamos a confitar el bacalao entre 45 y 50 grados, es decir, que para que se vea en la vitroférmica tiene que estar al 2 o al 3. Y luego lo que hacemos es decantamos el aceite de fibro, el aceite sobrante lo dejamos aparte y luego nos quedamos con la parte de la gelatina y el agua. Poquita agua porque si suelta el agua es porque se va a secar el bacalao. A partir de ahí, elegir un buen bacalao. Yo voy a utilizar un bacalao a punto de sal congelado. Los tenéis en cualquier superficie, en blister de 3 o el, si podéis conseguir el Icelandic, ya sería una maravilla. Si no, vais a vuestra tienda de variantes y de salazones, le pedís un buen bacalao, un jumbo. Yo siempre calculo que tiene que ser unos 3-4 centímetros de rosor para que sea un buen lomo. O tendrás una buena lasca y buena gelatina. Cuando compréis el bacalao en salazón, tenéis que meterlo durante 36 horas en agua, cambiando el agua cada 12 horas, eso es muy importante. Y siempre en los frigoríficos, no os olvidéis de eso, es un paso muy importante. Y luego, ¿cómo confitamos el bacalao? El bacalao lo ponemos en un aceite, nos hemos puesto el ajo y podemos conseguir un agua de limilla, pero no mucho para que no pique. Lo confitamos durante unos 8 minutos aproximadamente, que haga plop, plop, plop. Y cuando ya esté confitado, lo sacamos y ya continuamos en el proceso que os he dicho hace exactamente un minuto. La mejor forma de cocina del bacalao es así, a la plancha o al horno. Mi consejo es, si puedes utilizar siempre el bacalao en salazón, mejor, es decir, apunto el sal. Si no, el fresco también os puede servir. No digo que el fresco no tiene tanta gelatina como el de salazón. También comentaros, tema nutricional. Bueno, el bacalao fresco tiene en torno a 60 calorías por 100 gramos. El bacalao salado tiene 242. Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer una dieta y cuidar con este tipo de productos. Es un producto que es muy rico, que es un agradecido, pero no es para comer todos los días. Es importantísimo. Bien, así que sin más, vamos a comenzar con esta receta y os comentaré algo más de historia respecto a estos productos. Así que, comenzamos. Bien, chicos, una manera muy interesante de consultar el bacalao para que os podáis guiar y no tengáis que meter el dedo, es que hagáis esto, ¿vale? Subís el fuego hasta que los ajos se estén rindiendo, estén haciendo rindos bien. Una vez que esté hecho esto, cuando ya esté oliendo bien, ajito fritito, lo que se va a hacer va a ser retirarlo aquí. Vale, lo dejamos como unos dos minutos fuera del fuego y una vez que lo tengamos así, añadimos el bacalao. ¿Por qué os digo esto? Porque en muchas cocinas vascas la manera de añadir el bacalao era para bajar la temperatura de golpe al aceite. El bacalao generalmente lo tenemos en la cámara, está frío. Por lo tanto, una vez que lo metemos en el aceite, eso hace que baje la temperatura del aceite. Queremos confitarlo, queremos que poco a poco vayan saliendo las gelatinas que la vais a ver ahora. Mirad, os fijáis en esas gotitas blancas que se están viendo, eso es el pil pil, eso es la gelatina. Como os he explicado en el vídeo anterior, la gelatina está entre la piel y la carne y para poder conseguir que salga, tiene que estar en torno a entre 45 a 50 grados. Más temperatura lo que va a hacer va a ser sacar el agua, el bacalao va a quedar soso y por lo tanto, no nos va a quedar como nosotros queremos que quede. Bueno, aquí veis, como habéis visto en el vídeo anterior, hemos sacado el bacalao, el bacalao está confitado ya, si le apretas así saldría la vasca entera, también para que os veáis una que tiene que estar un poquito durito, ¿vale? Pero que sí, que esté duro realmente, que tenga un poco de resistencia. Bueno, aquí veis, todo eso blanco que hay es el pil pil, lo que tenemos que hacer ahora es esto, tenemos que ir a un cacito, volcar muy despacito, vamos a ir decantando, ¿bien? Esa parte de arriba, eso que acá también puede ser algo de pil pil, pero nos interesa mucho más el que hay abajo. También veis esa parte que parece como si fuese borroso, digamos, en el pelo, también algo de agua. Y ahora nos quedamos con esto, y ahora veis esto. Bien, como os he comentado, hay dos maneras de hacerlo. Con colador, que el colador sería así, lo que haría... Y luego, la otra es con varillas, varillas molendo, volteando la gelatina y luego añadiendo el aceite a chorro fino, como si fuese una simple magnesia. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. CC por Antarctica Films Argentina